Vamos a dar una vuelta. Nos vamos al departamento de Godoy Cruz. ¿Les parece qué va a suceder con bares y restaurantes? Ahí, Mati Pascualetti con esta info. Mati. Ornella, Godoy Cruz va a habilitar a que los bares de venidos en restaurantes y los restaurantes puedan colocar mesas y sillas en las calles, con los espacios debidamente delimitados. Se va a hacer una prueba piloto y estamos con Ricardo Triviño, que es el secretario de gobierno de Godoy Cruz, que nos va a explicar esta medida que ustedes ven aquí a nuestras espaldas. Ya se ha puesto el vallado, ya hay una prueba piloto. Mesas y sillas en parte de la calle para ganar espacios justamente y estar un poquito más separados. Ricardo, buen día. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sí, aquí estamos haciendo esta prueba en el día de ayer. Comenzamos con esta prueba piloto en el marco de la Semana de Movilidad Sustentable, pero la idea es ampliarlo a distintos sectores del departamento que pueda permitir utilizar el espacio público, tanto en un sector de la calle como en veredas, en los lugares donde lo permita la planificación urbana de nuestro departamento. Evaluaremos cada uno de los proyectos que van a ser presentados por nuestros comerciantes y la idea es que podamos extenderlo durante todo este tiempo de pandemia y que los locales comerciales, gastronómicos, en este caso, puedan poner más mesas y sillas y que pueda ser algo más rentable para los comercios porque, indudablemente, en el momento de que no pueden utilizar la parte interior de cada uno de esos comercios, de sus comercios, se tienen que expandir en la vía pública, en este caso. También así habilitamos los que son jardines, los lugares que tengan jardines o terrazas que estén al aire libre, obviamente. Bueno, empieza a ayudar el tiempo también para que la gente esté afuera. ¿Viene bien estos espacios? ¿Cómo lo han tomado los comerciantes, en este caso los que han iniciado la prueba piloto aquí, en los alrededores de la Plaza de Godoy Cruz? Ayer, como por ser el primer día, obviamente veíamos una gran movilidad. La idea es que puedan mantener el distanciamiento, que es un poco lo que nos planteamos con el tema de esta pandemia. Y la verdad que los comerciantes lo han tomado de buena medida, al menos los dos con los que hemos comenzado. Y creo que es una buena medida que el municipio de Godoy Cruz ha implementado. También a la responsabilidad del comerciante, que respete el mesa por medio. Por ahí lo veíamos ayer en la ciudad de la calle de Cochea, que estaba en espacio, se amplía el espacio justamente para que estén más separados. Esa es la idea, que podamos mantener todo el distanciamiento, el metro sesenta entre mesas y mesas, y que pueda la gente estar cómoda y segura, obviamente con tapabocas, con todos los elementos de higiene, como marcan los protocolos. En el caso de la calle San Martín Sur, ¿se está evaluando, se va a evaluar? Ahí es complicado utilizar la calle. ¿Cuál es el proyecto para esa zona? Sí, se está evaluando, no la utilización de la calle, porque por la cantidad de vehículos que transitan y colectivos en la zona, no es posible, pero sí la extensión en las veredas de los vecinos, en tanto y en cuanto cada uno de los vecinos colindantes, así lo permitan. Así que bueno, hay todo un trabajo comunitario que va a realizar la comuna entre comerciantes y vecinos, para que podamos estar a la altura de las circunstancias. Ricardo, lo saco un segundo del tema. ¿Ya definieron, están terminando de definir operativos para el fin de semana? ¿Se viene el Día del Estudiantes? ¿Ustedes tienen también grandes parques aquí en el departamento, en Venegas, en Pescarmona, también en San Vicente? Sí, estamos en el transcurso del día, terminaremos de definir ya de algunas reuniones previas que hemos mantenido con el Ministerio de Seguridad, con la Jefactura Departamental de la Policía de Mendoza, acá en Godoy Cruz, cuáles serían los distintos operativos. Obviamente, siempre trabajamos en la parte preventiva, obviamente para que salgamos por número de documentos como corresponde, con todos los cuidados, el uso del tapabocas, el distanciamiento, y obviamente no están permitidos la utilización de realizar tipos de piños, de juntadas, en parque ni en ningún lado. Solamente las salidas recreativas, como lo dice el decreto provincial, con el número de documentos, con su terminación. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Ornel, ahí estaba Ricardo Triviño, Secretario de Gobierno de Godoy Cruz, explicando esta medida que se está implementando, esta prueba piloto para los comerciantes, darle una mano, una ayuda con más espacio, para que se puedan extender y respetar las distancias, veremos cómo se implementan el resto de los departamentos. Yo sé que no va a quedar muy prolijo, pero quiero mostrar la cartelera que tiene el plazo, Ornel. Mirá los estrenos que tenemos. No están funcionando los cines, pero mirá los estrenos. Tenemos, te rompo el rating, con el gordo Porcel y Moria Kazan. Los bañeros más locos del mundo. Sí. Tenemos a Mingo y Aníbal, contra los fantasmas, allá está Exterminator. Aquí está tremendo, mirá, viene tremendo. ¿Qué es eso? Todas carteleras de época. Históricas. Porque aquí nos contaba Ricardo la historia de que quien era trabajador de la Muni, y nació prácticamente con el Cine Teatro Plaza, tenía todos estos recuerdos guardados y se los terminó donando a la municipalidad. Qué bueno. Así como nos di cuenta Ricardo. Mirá qué linda exposición ahí en la vidriera del plaza. ¿Qué querés venir a ver? No, viste que son películas que en su momento la rompieron, que está buenísimo tener ese recuerdo, pero que hoy son inconcebibles, ¿no? Pues tenían a la mujer como un objeto ahí en vidriera. Pero bueno, es histórico, sin lugar a dudas. Perdón que te pinche el globo, sí, pero es lo que pienso. ¿Vos cuál ves? No, no voy a ver Exterminator. Mala onda, mala onda. Bueno, chicos, lo pienso. No puedo decir lo que pienso, te pienso eso. O sea, es así, son de la época, porque ponían a mi mujer desnuda y alababan en cuerpo. Es un asco. No, decí que ya pasó esa época por suerte, por suerte. Hay que cambiar algunas cabecitas que quedan dando vueltas todavía, pero ya lo vamos a lograr.